Fueron muchos días de clases y entrenamientos para llegar a este lugar. Hoy los 345 jóvenes policías reciben el grado que los acredita en un acto de clausura del primer curso básico del año 2024. Dentro de estos jóvenes sobresalieron tres con las mejores notas. Hoy culminamos con la graduación de 345 nuevos oficiales de policía, 152 mujeres y 193 varones, competentes para brindar cobertura en los diversos planes de seguridad pública. Esta actividad que se llevó a cabo en la Universidad de Ciencias Policiales Leonel Rugama se celebra de cara al 45 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Hay que destacar que los graduados dieron inicios a sus actividades el 19 de febrero y finalizaron el 11 de julio. Agradecemos a nuestra Policía Nacional por permitirnos ser parte de la familia policial, a las autoridades policiales, al personal docente de esta prestigiosa universidad, por la perseverancia y la disposición que demostraron, gracias por el entusiasmo con que nos compartían a diario. Nuestro gran propósito es la protección de la vida. Es de esta forma que nuestro país presenta la tasa de homicidios más baja de la región centroamericana, habiendo registrado durante el año 2023 una tasa de seis homicidios por cada 100.000 habitantes. La Policía Nacional con acompañamiento del gobierno está a la vanguardia en temas relacionados con el desarrollo de la seguridad nacional. Con imágenes de Guillermo Cano y la colaboración de Gema Ortiz en Crónica TN8, Selena Cruz.